Cordial saludo, espero que se encuentre muy bien. Hoy estaremos hablando del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema muy importante en geometría y es un teorema que se aplica sólo a triángulos rectángulos. El problema te dirá que el triángulo es rectángulo o te mostrará esta figura. Eso significa que aquí hay un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Ahora, todos sabemos que los triángulos tienen tres lados, pero para el teorema de Pitágoras tenemos unos nombres particulares que les vamos a dar a estos lados. El lado más largo de todos se llama hipotenusa y los lados que forman el ángulo de 90 grados se van a llamar catetos. Aquí he llamado cateto 1 y cateto 2, pero tu profe lo puede llamar A o B. Entonces esto es A, esto es B y esto es E. Y la relación que propone el teorema de Pitágoras es que cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Este teorema es muy importante en matemáticas. Entonces tenemos que el cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora veremos dos ejemplos sencillos del uso del teorema de Pitágoras. En este ejemplo que tenemos acá, pues habría que hallar la hipotenusa. Conozco cuánto vale este cateto, cuánto vale este cateto, y sé que es un triángulo rectángulo porque aquí tengo un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué dice usted? Usted sabe que cateto al cuadrado, 4 al cuadrado, más 7 al cuadrado, tiene que ser igual a x al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, más 49, igual a x al cuadrado. ¿Qué tendrá que hacer? Una suma sencilla. Entonces tenemos que 16, más 49, es igual a 65. Entonces usted puede decir aquí que x a la 2 es igual a 65 y puede concluir que x es igual a la raíz cuadrada de 65. Entonces, este valor que tengo aquí es igual a raíz de 65 unidades. Este es el primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Aquí tendríamos que hallar entonces el valor de uno de los catetos, de este cateto que tengo acá. Pero el teorema se sigue aplicando igual. Reviso que el triángulo sea rectángulo. Este lado es el ángulo recto. La hipotenusa debe ser mayor que los catetos. Si esto hubiera sido 16, usted dice que no tiene sentido realizar el ejercicio. Está mal planteado. Entonces tenemos que 10 al cuadrado más x al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. No me sé la tabla del 15. Sé que 10 al cuadrado, 10 por 10, 100. 100 más x al cuadrado es igual, no sé cuánto va 15 por 15. Entonces saco mi calculadora. 15 por 15, eso es igual a 225. Entonces tengo que x a la 2 es igual a 225 menos 100. Y esto es igual, que x al cuadrado es igual a 125. 125, entonces que x es igual a raíz de 125. Si deseo sacarle la raíz a 125, entonces digo raíz de 125, eso es aproximadamente 11 con 18. 11 con 18. Usted puede decir que este valor que tiene acá, este que estoy pintando acá, es raíz de 125. Y si su profe se lo pide, podría decir que eso es 11,18, pero habitualmente los profes no lo hacemos. Espero que el video le haya sido útil. Tenga un muy buen día.